En la tarde de ayer se desarrolló el Pleno Ordinario correspondiente al mes de mayo en el Ayuntamiento de Orihuela. Como por desgracia ya viene siendo habitual, comenzó con un minuto de silencio para condenar los actos de violencia de género finalizados en muerte durante el último mes. Además, el minuto de silencio ha servido a propuesta del alcalde para rendir homenaje a la figura del nuevo síndico del Oriol, Eduardo López Ejío. El Pleno entró en materia con la pregunta realizada por un ciudadano en representación de la Comunidad de Propietarios Urbanización Residencial Montemar. La cuestión consistía en averiguar el coste del Campo Amor Music Festival celebrado el pasado agosto en una zona privada del litoral oriolano. Además, requirió del equipo de gobierno un pronunciamiento para que se respete la normativa en cuestión de ruidos y botellones para este próximo verano. La cifra que abonó el pasado verano el consistorio para la celebración del evento privado ascendió a los 23.000 euros. A continuación, se procedió al debate del tema estrella de la sesión, la limitación de competencias al interventor municipal, técnicamente denominado como control previo limitado. La oposición en bloque vio en esta medida un señalamiento como culpable de los problemas del consistorio hacia el alto funcionario. En este sentido, todos hablaron de campaña de desprestigio hacia ahorrutico echea y sobre la falta de un informe previo perceptivo para poder acordar el nuevo sistema de control. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular argumentaron que se trataba de una medida que busca la agilidad y eficacia y que pretende reducir los días de pago a proveedores. Y es que, según Juan Ignacio López Vás, el Ayuntamiento tiene las cuentas llenas de dinero y a la gente en la calle sin poder cobrar. La propuesta, como ya era conocido, salió adelante con los votos del PP y Ciudadanos y el voto en contra de toda la oposición. Comenzó el turno de las mociones de los grupos políticos con la del PSOE sobre la elaboración de un proyecto de ordenanza de transparencia que, tras su debate, fue aprobada por unanimidad y sacó de su edil responsable su compromiso para, al plazo de tres meses, poner al día el portal de transparencia del municipio. La segunda de las mociones socialistas relativas a la puesta al día de las cuestiones de juventud fue denegada con el voto favorable de toda la oposición, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Esta moción contó con uno de los debates más acalorados de la sesión entre los responsables de juventud, Sabina Galindo, y el portavoz socialista, Víctor Ruiz. Tres mociones más salieron por unanimidad, la de Cambiemos relativa a las titulaciones hipotecarias, la del PSOE sobre la colocación de semáforos en la CV 870 a la altura de la murada y la de apoyo al colectivo de celíacos presentada por el Partido Popular. La primera de las mociones del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a la colocación de una pasarela sobre la AN340 a la altura de Alameda del Mar y Caramosca, fue retirada con el compromiso de realizar los trámites pertinentes en el área de urbanismo, previos a solicitar la construcción al agente urbanizador. Para que en el caso de no poder ser realizada técnicamente por este, proceder a su inclusión en los presupuestos de 2017. La segunda de las mociones, relativa a la colaboración del Ayuntamiento con el proyecto de instauración de un puesto seco en la comarca, salió adelante con los votos a favor de PSOE, tras la inclusión por unanimidad de una enmienda, Ciudadanos y el Partido Popular y las abstenciones de Cambiemos y Foro Demócrata. La última de las mociones fue, sin duda, la que proporcionó el debate más acalorado de la tarde, presentada por el Partido Popular, instaba a rectificar el arreglo escolar a la Consellería de Educación. Begoña Cuartero, titular de Educación en el municipio, argumentó bajo el pretexto de la libertad de elección de centro de los padres y madres. La Edil culpó a la Consellería de eliminar el derecho de las familias a esa elección, para continuar defendiendo la labor y lo necesario que es para Orihuela el Colegio Jesús María de San Isidro. Por su parte, Pepa Ferrando acusó de falta de trabajo a cuartero y le instó a comprobar, como en Novelda, desde la Concejalía junto con el Consejo Escolar, han conseguido que no se elimine el aula que tenían prevista suprimir. Ciudadanos, que se mostró también a favor de la moción, solicitó que se deje jugar con la educación cada cuatro años y que se proceda a la paralización de los recortes, tanto en la pública como en la concertada, ya que ambos sistemas son complementarios. En contra, se mostraron las dos formaciones que comparten afinidad política con los responsables de la actual Conchel, Cambiemos y PSOE. Marta Guillén, quien tuvo que defender todos los posicionamientos de su formación a lo largo de las cinco horas de la sesión tras la ausencia por enfermedad de Carlos Bernabé, comenzó su intervención con el dato con el que PPCV cerraba la pasada legislatura, 834 aulas de la educación pública cerradas. Guillén expresó que no se trata de una batalla ideológica, sino que han adoptado los mismos criterios que rigen la educación pública a la educación concertada. Por su parte, el PSOE recortó también las sangrantes cifras de recortes del Partido Popular en la última legislatura al frente del Consejo. Pepe Hernández reconoció la labor social que realiza el Colegio de San Isidro, pero quiso poner también en valor la labor que realizan centros como el Villar Palasí, Virgen de la Puerta o los centros de Pedanías, ya que, en palabras del Edil, todos han sufrido recortes en los últimos años y ustedes no estaban protestando junto a ellos. La propuesta salió adelante con los votos de Pepe, Ciudadanos, Foro Demócrata y el voto en contra de Cambiemos y PSOE. Por último, el Pleno, constituido en Junta General, procedió a aprobar las cuentas de las empresas municipales Urjula Histórica, Fomento Orihuela e Hildo. La aprobación de estas cuentas fue pospuesta hace un par de plenos a la espera de un informe de intervención que diera luz sobre la existencia de responsabilidad de los consejos, ya que, según la socialista Carmen Gutiérrez, tanto Urjula como Hildo se encuentran bajo su criterio en causa de disolución y la aprobación de las cuentas sería nula de pleno derecho. Foro Demócrata y PSOE votaron en contra Cambiemos y Astubo y Ciudadanos y PP sacaron las mencionadas cuentas adelante. Así, pasadas las 10 de la noche, concluyó el Pleno correspondiente al mes de mayo, que completa el primer año de legislatura de la Corporación, salida de las elecciones del 24 de mayo de 2015.